Bienvenidos al canal otra vez, en esta ocasión os traigo un pedido que hice a Primo Pero vamos, son cuatro cosas, cinco, para ser exactos Y bueno, pues lo hice por internet porque no cobran gastos de envío O por lo menos a mí no me los cobraban, pero bueno Empezamos Me compré estas toallitas desmaquilladoras Uy, desmaquilladoras, desmaquillantes, pieles mistas y grasas De comodines Que vienen 20 Y estaba la oferta a un euro Así que me cogí dos y una que le he dado a mi hermana, tres Así que por un euro Bueno, luego me cogí este bálsamo De vainilla de Taiyong Que no lo he probado todavía, pero Se supone que es Bueno, de esta marca Luego Ay, perdón que me pica Me cogí de Taiyong también Lo diré Un tónico facial de rosa de mosqueta Con 150 mililitros Que no sé si se va a ver nada Y bueno, lleva este dispensador así Y es que este no recuerdo el precio Pero tampoco era muy caro Serán tres euros o algo así Algo así Y luego por último este Champú que este lo compré antes de que me mandara el médico Uno para los picores Es Champú purificante Potenciador de brillo Enriquecido con proteína de seda Es de la marca Keynes Y se me va a acabar la batería Sin aceite minerales Sin silicona Sin Talonamina Sin parabén Sin nada Vamos Y es para Para purificar Y trae 250 mililitros Y bueno Hasta aquí el pedido Y que nos vemos en el próximo vídeo Que no tengo batería Chao